Se mantienen los recortes de producción de crudo para impulsar los precios. Arabia Saudita y Rusia anunciaron el domingo que extenderán los recortes voluntarios de su producción hasta mediados de 2024. Los saudíes producirán cerca de 9 millones de barriles de petróleo diarios, muy por debajo de su capacidad de bombear 12 millones. Rusia, en tanto, recortará su producción de petróleo en 471.000 barriles diarios. Irak, un peso pesado de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, anunció que también extenderá sus recortes voluntarios de 220.000 barriles. En abril de 2023, varios miembros de la OPEP implementaron reducciones voluntarias de la producción en más de un millón de barriles diarios. Ese anuncio aumentó brevemente los precios del petróleo, pero no logró su objetivo de apuntalar las cotizaciones del crudo de forma duradera. Los inversores esperaban la extensión de los recortes, y antes del anuncio, los precios del petróleo subieron el viernes. El West Texas Intermediate estadounidense superó los 80 dólares por primera vez desde noviembre, y el barril de crudo Brent del Mar del Norte alcanzó su nivel más alto en un mes, y cerró la jornada con una subida del 2 por ciento a 83,55. Pero estos niveles todavía están lejos de los casi 100 dólares de finales de septiembre, y muy lejos de los 140 dólares a los que trepó el petróleo tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.